Los 5 contenedores que tenemos es para una capacidad de 50 cadáveres cada uno. Se van a tener los cadáveres en condiciones de asepsia y siempre bien identificados con el propósito de brindar a la ciudadanía dignidad al tratamiento del ser querido que partió. La idea es que funcione también una agencia del registro civil, por decirlo así, de manera itinerante, dentro del antiguo aeropuerto, aquí dentro del parque Bicentenario, que es motivo por el cual hemos estado aquí como institución para saber dónde nos vamos a poder ubicar. La precisión de esta información depende de la capacidad de realizar pruebas. Entre el 1 y el 15 de abril hay 6.703 fallecidos guayas. En comparación al histórico de muertes en esa provincia, el incremento es de 5.703 personas en 15 días. Así como el número excesivo de contagios puede saturar el sistema de salud, también un número elevado de fallecidos puede colapsar el sistema funerario. Todo el Ecuador se estremeció con imágenes de cadáveres a las afueras de los hogares, en las aceras. Y nuestra tarea en Pichincha es lograr que las familias, sobre todo las familias humildes, que han perdido a un ser amado en la lucha contra el COVID, los despidan con dignidad.